Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, Presidente Consubenia. Esta tarde, quiero poner a consideración de ustedes esta iniciativa que me gustaría que me acompañaran suscribiéndola. Pues esta tiene que ver con establecer mecanismos para la igualdad de género en el sector de la eficiencia energética y las energías limpias. ¿Esto por qué? El aumento en la demanda de energía a nivel mundial ha ocasionado que el sector energético se convierta en uno de los más importantes, sobre todo en términos económicos, por su impacto en la crisis climática. Al mismo tiempo, es una industria en donde las condiciones, oportunidades y retribuciones son profundamente inequitativas en medio de esta crisis climática. Una de las razones radica en los estereotipos de género que asumen que la ingeniería y la ciencia son temas de hombres. Es por eso que queremos proponer que se adicionen las fracciones 25, 26, 27 y 28 al artículo 14 de la Ley de Transición Energética, que pretende establecer mecanismos para garantizar la igualdad de género en el sector de la eficiencia energética y las energías limpias. Elaborar programas de asesoría, apoyo técnico y capacitación para el diseño e implementación de proyectos, programas o reglamentaciones técnicas relacionadas con la eficiencia energética y las energías limpias enfocadas para las mujeres. Crear junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología esquemas de apoyo financiero relacionados con la formación de mujeres en el sector de las energías limpias, eficiencia energética y establecer una participación con un piso mínimo para las mujeres en el desarrollo de sus proyectos de energías limpias y de eficiencia energética. ¿Esto por qué? El aumento en la demanda de energía a nivel mundial ha ocasionado que el sector energético sea uno de los más dinámicos y al mismo tiempo uno en donde las condiciones, oportunidades y retribuciones son inequitativas en cuestión de género. Tan solo la quinta parte de estudiantes que se inscriben en carreras afines a tema energético son las mujeres, muchas de las cuales terminan en puestos administrativos y no técnicos. El sector energético está subrepresentado por las mujeres, pues solo se colocan en el 9% de los puestos estratégicos y el 30% en espacios de toma de decisiones. En cuanto a los trabajos de índole administrativa, el 51% de estos es ejercido por mujeres, mientras que el 39% son ocupados por hombres. Además de esto, el 92% de los puestos de mayor jerarquía, también como en todas las otras áreas en el universo, son ocupados por hombres. De manera general, las mujeres enfrentan diversos obstáculos para desarrollarse en el sector energético. Sin embargo, estas problemáticas se centran principalmente en cuestiones que tienen que ver con las normas culturales y sociales, con la falta de programas y políticas de enfoques de género, y la tercera, con la falta de competencias y oportunidades de formación. Cuando solicitamos en esta tribuna y en nuestros trabajos, dentro de las comisiones, quienes tenemos las agendas de las niñas y de las mujeres, lo que estamos siempre pidiendo son pisos parejos. No queremos ni más ni menos. Queremos ser iguales, pero iguales en oportunidades, iguales en acceso a espacios de toma de decisiones, de preparación, de acceso a carreras técnicas o especializadas, sobre todo en este rubro de las energías limpias y renovables y cuestiones del sector energético. Al estar subrepresentadas las mujeres, lo que nosotros pedimos es que haya un criterio de incentivar que las mujeres formen parte de este sector, pero incorporadas dentro de los espacios de toma de decisiones. Marcela Lagarde escribió en su obra Los cautiverios de las mujeres. Una serie de características por las cuales las mujeres estábamos en un cautiverio. Y una de ellas son los aspectos culturales y sociales. Aún y que seamos ya más de la mitad de diputadas federales en esta Cámara, aún y que ocupemos espacios en el Poder Ejecutivo, alcaldesas, regidoras, diputadas locales en todo el país, esto no refleja la realidad de los cautiverios que las mujeres vivimos cuando nos encasillan en aspectos culturales en donde nos dicen esto solamente es para las niñas y estos temas no son para mujeres. Debemos erradicarlo y cambiar nuestra cultura a través de acciones afirmativas. Esto es medidas especiales de carácter temporal. Un día no vamos a necesitar... Concluyo, diputada. Concluyo, presidente. Un día no vamos a necesitar que las mujeres presentemos propuestas de acciones afirmativas, porque la cultura habrá cambiado. Pero mientras eso sucede, estaremos aquí con el compromiso y sobre todo pidiéndoles que tengan la sensibilidad para acompañarnos en estas iniciativas. Es cuanto, presidente.